Hola amigos de Abordo del Bigel, bienvenidos una semana más a mi camarote para disfrutar de una nueva pildorita del Doctor del Turia. El tema de esta semana esperemos que os interese, vamos a hablar sobre por qué las mujeres tienen pechos y por qué los hombres están tan obsesionados con ellos. Bien, para ello tenemos que remontarnos un poco en la historia de nuestros primos, los primates. Bien, la mayoría de primates, a excepción de los humanos, las hembras suelen tener los pechos completamente planos, así estilo lenguado como podéis ver a continuación. Sin embargo, las hembras humanas tienen los pechos redondeados y turgentes, por la mayoría de los casos. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué se debe? Lo primero que tenemos que comentar es que los primates perciben el mundo mayoritariamente de forma visual. De esta forma, un reclamo sexual como el que tienen los perros cuando una hembra está en celo, con la cual se agrega una serie de feromones que son captadas por los otros perros del barrio y a todos de esos pedaicos, no nos valdría. De hecho, cuando una mujer está volando, no se asoman los vecinos olvidando por las ventanas. Nosotros actuamos de una manera diferente, entonces necesitamos un reclamo sexual que fuera visual. ¿Cómo lo solucionaron la mayoría de primates? Como por ejemplo nuestros primos hermanos, los chimpancés, con un gran enrojecimiento genital. En el caso de la vagina de los chimpancés se les hincha mucho y esto indica al macho que están receptivas. Hay que recordar que la inmensa mayoría de animales no se reproducen todo el año, sino en ciertos momentos, con lo cual la hembra tiene que indicar al macho cuando está adjetiva y cuando no. De esta forma, esto sería un esquema que he realizado. Podéis ver cómo un mono X está viendo una mona, la hermana tiene el de hinchazón genital y aparte sea algo muy grande y muy llamativo y muy vistoso, rojo sobre todo, suele tener un color rojo, le llega muy cerca del campo de visión de la cara, entonces aún es más fácil visible. Sin embargo, cuando nuestros antepasados decidieron ponerse de pie, hubo una serie de problemas. Uno de ellos fue, bueno, parece problemas para varir y dar a luz a los hijos, que eso es otro tema, el enrojecimiento genital quedó muy disimulado, ya que se encontraba entre las piernas y no era visible por los machos. Entonces, claro, nuestros antepasados tuvieron un problema. ¿Qué hacemos? ¿En qué nos fijamos? ¿Hasta que encontraron la solución? Bueno, hay que decir que encontraron la solución. Obviamente no es determinista, no es que dijeron, uy, tenemos que encontrar una solución, pero empezaron a fijarse en otro atributo de las hembras, ¿cuál fue? Los pechos. Los pechos también son muy importantes para indicar el estado de salud y la buena alimentación de una hembra, ya que en los casos de hembras bien alimentadas suelen tener los pechos ligeramente más grandes. Otra cosa importante es que se suelen hinchar durante la ovulación, con lo cual están indicando al macho que la hembra en estos momentos está receptiva o cuando está receptiva y cuando no, con lo cual empezaron a funcionar como una señal sexual. Esto produjo que los machos fueran fijándose en este atributo y seleccionando aquellas hembras con mayor hinchazón, más grande, empezaron a resultar más atractivas. Por eso pasaron de nada de casi prácticamente muchas caídas, excepto cuando estaban amamantando, a los senos que conocemos hoy en día, el que tienen todas las mujeres. Esto ha llevado a que durante milenios y miles y miles y millones de años los hombres cada vez estén más obsesionados con esta parte del cuerpo de la mujer y, por otro lado, muchas mujeres también estén obsesionadas. De hecho, por ejemplo, en el año 2007 hubo más de 50.000 aumentos mamarios solamente en España, lo cual es una locura. Sin embargo, si estuviéramos en un mundo en el que fueran los chimpancers los que dominaran el mundo, no se pondrían implantes mamarios, sino que se pondrían seguramente implantes en la vagina, se harían vaginoplastias y luego aparte se la colorearían para tenerla más roja y más llamativa. Así que ya sabéis, amigos, en caso de que suceda un amanecer del planeta de los simios, montaros una química estética de vaginoplastia si queréis sobrevivir y vivir en una abundancia de plátanos. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!